Entre el cielo y el suelo Cuando hay algo con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar Y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que Solo da una voz La cara vista es un anuncio de signal La cara oculta es la resulta de mi idea genial de echarte Si seré sensato lo que sé es que me cuesta un rato hacer Cosas sin querer Y aunque fui yo quien decidió que ya no más Y no me canse de jurarte Que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Y no me canse de jurarte Que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Me cuesta tanto Me cuesta tanto Me cuesta tanto Me cuesta tanto